Ecocultura, Televisión Comunitaria, oportunidad para todos. Y hoy me acompaña un distinguido caballero, gran amigo, una persona muy solidaria, Pedrito Parra, y le vamos a hablar del Premio Raíces. Este es el premio que nos han otorgado en la Argentina, Premio Raíces 2013. Realmente un orgullo haber recibido esta nominación. Le agradecemos a Osvaldo García Napo, nuestro amigo argentino, de Radio El Ascensor, y es el organizador de este Premio Raíces, que reconoce el trabajo de mucha gente a nivel argentino, a nivel de la República Argentina, pero en este caso internacional. Fundación Ecocultura, Televisión Comunitaria, orgullosa de haber recibido este premio, y nada menos que en las manos de Pedro Parra. Y le agradecemos a Gaby, que hace cámara, en esta mañana fresca, ¿hoy es el día 6? 7. 7 de octubre, mañana es el cumpleaños de Gaby. Bueno, entonces Pedrito, te damos la bienvenida a Ecocultura nuevamente. Hoy te sorprende que soy yo el que presenta, porque hace 3 años que Pedro es el que presenta. Entonces, nada mejor que Pedro nos comente de este momento fantástico, acá tenés la invitación. Después, hablando con Osvaldo García, me dijo, le di un palco especial al amigo Pedro, y bueno, eso significa aprecio de los hermanos argentinos. Pedro es una persona muy vinculada a la República Argentina, porque Pedro es miembro de la CNT, Central Nacional de Trabajadores, acá en Paraguay, y también la filial de Argentina. Entonces, yo me callo y dejo todo el programita este en manos de Pedro Parra. Bien, entonces, amigas y amigos de Ecocultura Televisión Comunitaria, Asunción, Paraguay, agradeciendo al director, su gentileza, señor Raúl González, que nos está presentando. Y bueno, para hablar del premio, entonces, Raíces, que el 22 de septiembre, que fue un domingo, día hermoso, en Buenos Aires, en el Teatro Bernasconi, a través del señor Osvaldo García Anapo, una persona muy amable, que ha distinguido a Ecocultura Televisión Comunitaria. Y bueno, fue un acontecimiento feliz, el teatro estaba lleno de invitados especiales, y bueno, Raíces ha distinguido a muchos representantes de emisoras radiales, de televisión, del teatro, artistas, bueno, entre tanto. Y también, entonces, la distinción a Ecocultura Televisión Comunitaria, creo que es una incorporación, señor director, que por primera vez entregan una distinción también, en este caso, como a Ecocultura, del exterior. Claro, claro, claro. ¿Este es un indígena argentino? Es como indígena argentino, porque Raíces viene de ahí, justamente, rescatando nuestros valores, nuestra historia, los grandes aportes que han hecho nuestros antepasados, nuestros hermanos de la comunidad de aborígenes. De manera que eso se ha presentado, y dentro del marco también, muy emotivo, señor director, porque empezó con el himno nacional de la República Argentina, estaban también varios invitados, en fin. Luego, luego, algunos artistas que han interpretado algunas canciones, y entre tantas personalidades que fueron distinguidas, yo me acuerdo de señor Gargatí, es un actor cómico de Argentina. Y después, Julia Elena Dávalo, cantante, muy conocida, así que, muchas personalidades. Ecocultura, Televisión Comunitaria, oportunidad para todos.